Se viene mucha cosa interesante para el país de Perú, se viene mucho crecimiento, por lo que he estado leyendo este 2024, Perú está trayendo un montón de tecnología, un montón de uniones, un montón de cosas que son agradables y bien para el país. Ugi, dame la real luz de esto, tú que viviste mucho tiempo con un papá, como hablamos hace un rato, que sabe cómo se maneja todo esto. Sabía, porque ya no está. Perdón, 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 sabía, porque lo perdimos en pandemia. Esto es toda una operación logística, pero es una operación logística sumamente importante, porque de concretarse bien esto, en realidad es muy, muy importante y muy beneficioso esta unión, no solamente por un tema interno, sino por un tema de bajar costos. Tú sabes lo importante que es esto, o sea, el barco tiene que ser un barco inmenso que cargue una cantidad de toneladas prácticamente, o sea, determinada, pero con una cantidad de containers, ¿no? Para eso se hace una logística antes de subir todos los contenedores al barco. Pero, ¿sabes cómo aligera el tema en costos de que cuando lleguen al Callao se haga un transbordo a un barco más pequeño? Entonces llega en menor tiempo a su lugar de destino, pero es una abreviación de tiempo que para todo el mundo tiempo es dinero. Y para nosotros como peruanos es una manera de crecer sumamente significativa, importante para todo. O sea, nosotros nos estamos adueñando de Latinoamérica y eso es algo muy importante. Oye, pero me gustó esa frase ahí, nos estamos adueñando de Latinoamérica. Claro, porque es algo que siempre nos han puesto por abajo, siempre nos han menospreciado y siempre nos han visto como algo como que nos sacan provecho siempre y nunca recibimos lo que merecemos. Pero con este tipo de operaciones, con este tipo de uniones, es una cachetada a todo el mundo y es algo muy grande para que nosotros sigamos creciendo. Que ojalá también, a pesar de que crecemos en macroeconomía, también empezamos a crecer o a mejorar con el tema de la recesión, de los costos y que el gobierno se ponga las pilas en lo que tiene que hacer. Y nada mi gente, para finalizar el video, de verdad que es muy interesante lo que está sucediendo en Perú, señores. Esperemos que Perú siempre esté bendecido y República Dominicana también, no me la pueden dejar fuera. Dejen su like, suscríbanse, esto es Xeneco Show junto a la UGIS.